Pues mira, ahora sí que tenía, a mí me dio mucho miedo cuando me dijeron que tenía cáncer en la próstata. En esa época no se curaba, casi se morían todos. Fue la época en que se murió Teli Zabalas, el famoso pelón de la televisión americana, que hacía koyak. Se murió él y varios más en aquella época de cáncer de la próstata. Y es en esa época en que me dio a mí también. Entonces a mí me dio mucho miedo y me empecé a buscar, a ver, a investigar por qué se moría la gente, por qué daba el cáncer de próstata. Y entonces le pregunté a los médicos de México, de Estados Unidos, de Europa, hasta un especialista japonés que trabajaba, tenía su clínica en Miami, creo, si mal no recuerdo. Y por ahí investigando con ellos, me dicen, unos decían unas cosas, otros decían otras. Y yo quise averiguar primero por qué te da el cáncer en la próstata. Y en aquella época decían que por exceso de testosterona, lo cual no era lo correcto. El exceso de testosterona provoca que las células de la próstata se queden sin oxígeno, porque necesitan eliminar el exceso de testosterona. O sea que la causa real es la falta de oxígeno celular en la próstata. Ahora, quizá la consecuencia sea el exceso de testosterona. Y eso es lo que produce el cáncer en la próstata. Entonces busqué, busqué el mejor médico que había en aquella época, resultó ser un doctor americano de Atlanta, Georgia. Era el que tenía más, el porcentaje más alto de curados de la gente que iban a tratarse con él. Tenía como un 90% de los que él trataba se curaban. Y dije, pues con ese voy. Y con ese fui. Y me puso, me hizo unos estudios muy grandes. Y me puso irradiación nuclear. Pues la irradiación siempre es nuclear, pero bueno. Y yo me sentí muy mal. Porque te quemo por dentro. Es un aparato muy grande. Que hasta te espanta. Y entonces me lo puso, me puso como dos sesiones o tres. Creo que iban a ser como seis o siete. Pero ya, ya me dolía a mí mucho. No al momento de hacerlo, en la noche. Después de... Y me fui. Le dije, ¿sabe qué? Yo siento que me estoy muriendo con esto. Y después averigué que mucha gente se muere por el exceso de radiación. La irradiación lo mata. Y me vine aquí, a esa casa que está ahí. Que era lo único que había aquí. En esa casa, por ahí en mi libro hay una foto de aquella época. Pues estaba yo hinchado, verde. Dije, si me voy a morir, me voy a morir en México, en mi playa. Y me vine para acá. Y en esa transición encontré la uña de gato. Y gracias a una señora peruana que me contactó y me hizo llegar la uña de gato. Y en seis meses me recuperé. Agradecido toda la vida a esta señora. Y después ya se la di a otras personas. Y después se las vendí porque ya eran muchos los que querían curarse. Y curé a muchas gentes proporcionándoles la uña de gato. La uña de gato es una maravilla. La uña de gato, verdadera. Porque hay como 50 uñas de gato. Tipos diferentes de uñas de gato. Pero solo dos son las que curan.